Bueno gente, tengo que hacer este vídeo para contarles que me robaron la moto, me robaron la diabla que todos ustedes conocen. Moto con la que estuvimos recorriendo durante dos meses todo el sur de Argentina hasta Ushuaia y que tras dos meses de viaje al llegar a mi ciudad Rosario me la robaron. Por suerte pude recuperarla, pero en este vídeo les voy a contar como un día que se suponía que debía ser feliz se convirtió en una auténtica pesadilla. Partía desde la ciudad de Buenos Aires donde había estado recorriendo un montón de lugares y probando comida. Era el día del cumpleaños de mi tío por lo que toda mi familia iba a estar reunida. Mi idea era sorprenderlos con mi llegada, por eso dos días antes de regresar a Rosario le había avisado a mi madre que mi plan era irme una semana más a la costa para terminar el viaje. Antes de regresar a casa con el único que me puse en contacto para arreglar toda esta sorpresa fue con mi primo para que me avisara cuando todos estuvieran reunidos festejando el cumpleaños. Así que con esa idea loca de sorprender a toda mi familia con mi llegada fue que partí aquel día desde la ciudad de Buenos Aires. Al llegar a Rosario sobre las 7 de la tarde aún quedaba tiempo hasta la noche que era el cumpleaños de mi tío, así que lo primero que hice fue ir a visitar a mi papá. Me planté en la puerta y con mucha emoción esperé a saludarlo tras dos meses sin verlo. Nunca había pasado un tiempo tan prolongado lejos de él y para mi suerte él no se encontraba en su casa así que lo esperé y cuando llegó le di la sorpresa que no pude grabar. Se hizo la noche y llegó el mensaje de mi primo. Toda mi familia estaba reunida en su casa festejando el cumpleaños de mi tío. En sus cabezas yo estaba en la arena tirado en alguna playa de Mar del Plata, Necochea, Pinamaro o Villa Gesell. Así que me subía a la moto, salí rumbo a su casa, toqué la puerta y así sucedió la sorpresa. Estoy de nuevo en mi ciudad. Hace un rato ya saludé a mi viejo y ahora estoy yendo al cumpleaños de mis tíos, que está mi vieja, mi hermana, mis tíos, mis tías, mis primos, están todos. Uno sabe mi primo Juan Manuel que estoy llegando, así que vamos a sorprenderlos. Cuánto se les sorprenden. A mi familia les dije que me iba para la costa, en vez de volver de Buenos Aires directo para acá, les dije que me iba a la costa. Vamos a tocarles la puerta bien, bien, bien fuerte, pero bien fuerte hasta que no entiendan nada porque claramente ya están todos en el cumpleaños y si alguien toca la puerta... Ahí estoy hablando con mi primo, estaba con el celular, con otro celular porque se lo rompió, a ver si puede filmar un poquito adentro. Ahí está, golpea. Vamos, andale. ¿Se puede pasar allá? No sé vos, vos no te ibas a la costa. Ahí está, aquí cumpleaños. ¡Ahhh! 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 ¿Me reconoce todavía? ¡Ahhh! ¡Sale a la pared de la pared! ¡Ahhh! ¿Cómo te fue? ¡Muy bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Cómo andas, loco? ¿Ven? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Está bien? ¡Muy bien! ¡Jajaja! 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 El momento de alegría era total, dos meses enteros recorriendo Argentina para volver a verlos, pero ese gusto dulce, en muy poco tiempo se iba a convertir en amargo. Había dejado la moto estacionada en el patio de enfrente de la casa que da la vereda, con el portón arrimado, es decir, sin cerradura, Y sobre las 10.30 horas de la noche, 5 chicos menores de edad forzaron la dirección de la moto rompiéndola y al no poder arrancarla se la llevaron a pie. Yo me encontraba a 50 metros de la diabla, tomando una cerveza y contando anécdotas que habíamos vivido juntos y sin saberlo me la estaban arrebatando de mis manos. Se hicieron las 12 de la noche compartiendo experiencias con mi familia y por falta de cerveza salimos con mi primo a comprar a un kiosco que estaba cerca. Y ahí ocurrió el momento más desconsolador. Al salir y ver que la moto no estaba estacionada, ahí se me derrumbó el universo. En las valijas se encontraba la notebook, la que tengo acá a un costado. En esa notebook se encontraban todas las filmaciones del viaje, todas las historias, todas las anécdotas que pude compartirles con ustedes a través del canal de YouTube. En ese momento estaban dentro de una valija en una moto que había sido robada y que estaba siendo arrastrada por 5 personas lejos de mí. Y si eso era poco, el peligro de perder toda la historia vivida en estos dos meses, también estaba el peligro latente de perder la moto y no recuperarla nunca más, ya que me encontraba sin seguro contra robos, un error que no vuelvo a cometer. Entre llanto y desesperación llamamos al 911 e hicimos la denuncia policial. Y a los pocos minutos de haberla hecho, nos devuelven una llamada. La llamada era de la Subcomisaría 27 de Rosario, a los cuales les estoy eternamente agradecidos. Ellos tenían la moto. Como si de un milagro se tratara, la diabla golpeada y arruinada seguía latente a mi lado. Un móvil de la Subcomisaría 27 se encontraba patrullando la zona y a las 11.30 horas vieron con un grupo de 5 personas que se encontraban arrastrando una moto con valijas, a lo cual a ellos les dio el indicio automático de que se trataba de la moto de un viajero, y con ese panorama se fueron de frente a ellos. Frente a la poca posibilidad de llevarse a la moto a pie por su peso, la dejaron caer dando por vencido el intento de robo y en la caída la moto sufrió varios daños. La araña, que es el soporte del parabrisas que tenía colocada la moto, se dobló por completo. El cargador 12 voltios lo cortaron y lo robaron. El espejo retrovisor izquierdo desapareció. Y el peor daño de todos fue que robaron el sistema de encendido completo de la moto. Se habían robado por completo el tambor. Y yo le puse el zuncho de aquel lado. No, si se va no la voy a poder agarrar. No, no, no. Bueno, tenemos la moto cargada. No, porque esta va a ver. No, no esta, a ver, re firme. Tampoco. Y nos vamos a llevarla del mecánico para que le arreglen el sistema de contacto. Aquel fue el arreglo más caro que me tocó afrontar de este episodio. Pero para ello recibí la ayuda de un montón de todos ustedes que están del otro lado de la pantalla. A raíz de contar lo sucedido a través de mi cuenta de Instagram, muchas personas que no me conocen decidieron aportar un granito de arena al sentirse sensibles por esta causa. A los cuales les estoy agradecidos a cada uno de ellos. Y así es como un día que debió ser anecdótico por la felicidad del reencuentro, se volvió anecdótico, pero por la tristeza del robo. Chale, 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 chale. Chale, 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 chale. Chale, 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 chale Se vienen muchos más viajes juntos con la Diabla conociendo un montón de lugares y de personas que dentro de muy poco tiempo les voy a estar pudiendo comentar de qué se trata El proyecto fin del mundo ha llegado a su fin pero la aventura aún no termina A lo largo de estos 35 episodios hemos descubierto un sinfín de lugares apasionantes de Argentina pasando de los lagos y las montañas a la estepa y el mar Conocí miles de personas incluido a un referente viajero y pasé por todos los estados de ánimo Sin dudas este viaje fue un crecimiento personal y con él cerramos esta tercera temporada en el canal pero esto está muy lejos de ser el final la temporada 4 se aproxima es por eso que te invito a que te suscribas a mi canal que apoyes este vídeo con un me gusta si te gustó y como digo siempre nos vemos en el próximo domingo chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!